Salmo 84 Este Salmo en realidad es uno de los más espectaculares de los Salmos. El escritor y el predicador que conocían como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo una vez que este Salmo en realidad era lo que él llamaba la perla de los Salmos. Y vamos a ver por qué. Quisiera cubrirlo todo, no creo que tenga el tiempo para hacerlo. Pero por lo menos quiero llegar al verso 6, que es un verso clave. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 1. ¿Tiene su Biblia abierta? Fíjese lo que dice la palabra. Estamos leyendo de la Biblia de las Américas y dice Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Y el 7 dice irán o van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Este salmo en realidad me encanta. Si usted lee su Biblia, después de que dice el número del salmo, añade algo que le llama el título o el pensamiento principal que ese salmo proyecta. Y en esto usted puede leer en la Biblia ahí que dice simplemente anhelo por la adoración en el templo. Algunos comentaristas dicen en realidad anhelo por la casa del Señor. Otros dicen deseo vehemente por la presencia de Dios. El querer, el anhelar, el desear estar en la presencia del Señor. Ahora, si usted mira después dice para el director del coro, o sea al músico principal, lo que está diciendo esta frase aparece en varios de los salmos en hebreo, es la palabra latmatsai. Esta palabra significa al que vence o vencedor. Por lo que podría indicar el salmo aquel que dirige, aquel que va adelante, aquel que es punta de flecha, aquel que es el que va al frente de, el que va en otras palabras promoviendo por medio de la alabanza la victoria del Señor. Como ustedes lo saben, alabanza abre el panorama, abre una dimensión para que la presencia de Dios pueda venir y manifestarse. Alabanza es la plataforma en la cual el Señor es invitado para llegar y pelear por nosotros la batalla. Es algo maravilloso, por eso cuando leemos estas cosas, hay gente que la lee y dice, ¿qué quiere decir eso al músico principal? Está diciendo aquel que va al frente de, aquel que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, aquel que sabe que a través de alabar a Dios, la manifestación de Dios es presente en su vida. A ver, ahora hay otra cosa importante ahí. Luego sigue diciendo el salmo, estamos apenas en la introducción al salmo. Dice para el director del coro sobre Gittit. Esta palabra Gittit en realidad, David que escribe la mayoría de los salmos, o sea algunos dicen más de la mitad, escribió a David. Otros salmos los escribió Asaf, uno de los músicos principales en el coro de David. Otros salmos los escribieron los hijos de Coré. Otros salmos los escribió Salomón. Otros Moisés. Otro un hombre llamado Etán. Y otro más, otro llamado Eman. Ahora, cada uno de ellos escribe, aporta a lo que le llaman el himnario de Israel. O sea, el cancionero de Israel. El que tiene la celebración de alabanzas a Dios. Y recordemos, muchos han hecho la categoría, alabanza o alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por quien es Él. Son dos cosas diferentes. Alabanza es por sus obras. Porque nos libró, porque nos guardó, porque nos proveyó, porque nos ayudó a vencer al enemigo, porque nos levantó de estar caídos, porque nos rescató de la muerte, por lo que Él ha hecho. Y si te pones a pensar, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Infinidad. Entonces, la alabanza debería de ser la tónica de nuestra vida. Pero luego la adoración, ¿por quién es Él? Él es justo, Él es santo, Él es misericordioso, Él es amor, Él es bondad, Él es nuestro todo. Entonces, adoración acapara la dimensión de la persona de Dios a nuestro favor. Pero luego esta palabra sobre Gittit. Hay comentaristas que han llegado a decir que Gittit, en realidad, se refiere a un tono musical. Como decir, vamos a cantar esta alabanza en Do mayor, o en La. Era para, acuérdense que era dirigido al músico principal, como diciéndole, ¿sabes qué? Si era Asaf, ¿sabes qué Asaf? Este coro se canta en Re mayor. Ya sabemos que va en Re mayor. Otros dicen que Gittit era el nombre de un instrumento. Algo así como una tiara, una arpa, una guitarra, era un instrumento musical que se menciona en el Libro de los Salmos. En otras palabras, lo que haya sido esta palabra, pero también viene de la palabra en hebreo Gat, que era prensa. Prensa. Prensa, ¿qué quiere decir? Era donde trituraban las uvas. Cuando cogían de los viñedos las uvas, las traían, las ponían en un receptáculo, tiraban todas las uvas adentro, y luego había unos postes atravesados, unos travesaños, la gente se paraba ahí arriba de ellos y empezaban a pisar las uvas. ¿Recuerda que la Biblia dice pisar las uvas, hacer vino nuevo? Entonces, gente se metía y con sus pies aplastaba las uvas, pero se apoyaban en esos palos para no poner todo el peso sobre la uva. ¿Por qué? Porque lo que querían era solamente sacar el jugo de la uva, pero no triturar la semilla. Escucha, hay una lección increíble ahí. Cuando Dios pone presión sobre tu vida, te mete en una prensa, no es para triturarte, no es para destruirte, porque si destruían la semilla, si quebraban la semilla, el vino era amargo. Dios no quiere producir o sacar amargura de tu vida. Dios quiere presionarte lo suficiente para sacarte el vino, el jugo. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso dice, era de la palabra gad, que significaba prensa. Entonces, todo esto en realidad tiene bastantes connotaciones bien importantes que podemos aprender lecciones grandísimas de ella. Ahora, ¿a quién es dirigido? A los hijos de Coré. Otros dicen, no, son los hijos de Coré los que lo escriben. ¿Saben ustedes quién era Coré? Coré era uno de los egipcios que salieron cuando el pueblo de Dios fue rescatado de la esclavitud en Egipto y salieron a libertad. Coré venía entre ellos, pero ¿saben quién fue Coré? El que incitó la rebelión en el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Dios se estanca ahí y se para, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley de Dios y cuando baja, encuentra que el pueblo está en un desenfreno total porque según ellos, Moisés se había tardado demasiado en el monte y Coré aprovecha eso para incitar una rebelión en el pueblo. Y luego, ¿qué dice la Biblia? La tierra se abre y traga a Coré y a todos aquellos que estaban con él. Bueno, los hijos de Coré estaban ahí. En ese tiempo ellos fueron rebeldes. Eran una generación rebelde. Por eso te digo, cuando vemos esto, ¿quién lo escribe? ¿Por qué esto? El trasfondo puedes tener una riqueza literaria increíble para apreciar mejor el por qué ese salmo es considerado la perla de los salmos. Los hijos de Coré se van con la gente que sigue adelante y en el desierto ellos empiezan a ver los milagros de Dios, las maravillas de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, la presencia de Dios y todo ello empieza a ser algo en ellos. Y cambia su corazón rebelde en un corazón de adoración. Cambia su actitud negativa en una actitud en realidad de asombro por lo que Dios está haciendo. Y al final ellos escriben varios de los salmos, entre ellos este. Y fíjense lo que dice el salmo. ¡Wow! Anhelo por la presencia de la casa de Dios. Y vamos a aprender esto en esta mañana. ¿Cuál es tu anhelo? ¿En dónde está tu termómetro espiritual para poder describir tu pasión por Dios? Anhelo por estar en la casa de Dios. Cuando sales de tu hogar y vienes a la casa de Dios, ¿cómo vienes? Fíjate lo que ellos dicen aquí y es algo que tenemos que volver a repasar una y otra vez. ¿Cuán preciosas son tus moradas o Señor de los ejércitos? Y el verso 2, anhela esta palabra ahorita la voy a explicar pero habla de estoy apasionado, estoy aún al borde de la enfermedad, es una pasión que me quema que me consume, que me reduce para estar en tu casa. Ahora yo te pregunto, ¿es la pasión de tu corazón en esta mañana? Ah, voy porque es domingo, voy porque luego me preguntan ¿qué te pasó? ¿por qué no viniste? O voy porque no tengo nada que hacer, hoy no juega en la América. O voy porque aquí la Biblia dice anhelo estar en las moradas del Señor o en la habitación de Dios o donde Dios hace acto de presencia. Por eso te digo, este salmo tiene bastante perla, bastante riqueza, bastante belleza para poder en realidad nutrir nuestra vida. Entonces vamos a empezar, punto A, es bien importante, deseando la casa de Dios. Fíjate bien, cuán preciosas son tus moradas. Cuando los hijos de Coré componen este salmo y hacen los días del tabernáculo, se refieren al templo tal vez de una manera histórica, de una manera pintoresca, gráfica, para darnos a entender qué había en la morada de Dios, qué había en la casa de Dios que los atraía como un imán poderoso, como una fuerza de atracción increíble para que ellos quisieran estar en ese lugar. ¿Qué hay en la casa de Dios que motive mi deseo de estar ahí? ¿Quién está en la casa de Dios para que anhele yo con todo mi corazón ir a verlo? Cuando Dios saca al pueblo de Israel a través de Egipto, los saca, pasa el mar rojo, entran, él podía haberlos llevado por una ruta más corta. Hace tiempo traje una enseñanza que se llamó el peligro de las vías cortas. Él podía haber llevado al pueblo de la tierra de Gosen en Egipto a Jerusalén en un lapso de 12 a 15 días. Hemos estado en Israel varias veces, le he preguntado a los guías de aquí caminando a la tierra de Egipto ¿cuánto tiempo es? Y todos me han dicho de 12 a 15 días. ¿Pero cuánto tardaron en el desierto? 40 años. Ahora dice uno ¿por qué? ¿Por qué Dios hace las cosas más difíciles? ¿Por qué Dios toma las rutas más largas cuando Él pudiera haberlos llevado por la ruta más corta? Ah, número uno ellos no conocían a Dios. Su mentalidad era de esclavos en Egipto. Su mentalidad era idólatra. Lo único que habían visto adorar era el becerro de oro, el buey Apis, el Dios Ra, el Dios Sol, las deidades egipcias era lo único que ellos conocían pero no conocían al Dios verdadero y Dios dice un momento cuando yo los lleve a la tierra de promesa cuando crucen el río Jordán allá va a haber gigantes va a haber enemigos de alto calibre y si ellos en este proceso no aprenden a confiar en mí no conocen mi poder no conocen mi habilidad no van a poder enfrentar a esos enemigos amado hay una razón por la que Dios hace lo que hace no cuestiones a Dios Dios toma la vía larga y dice no los guió por el camino de los filisteos otra lección filisteo en el hebreo original es el que muerde el polvo de qué está hablando el camino de la carne el camino de la humanidad el camino del razonamiento lo que a mí me parece mejor lo que a mí me parece mejor te pregunto o te digo qué es lo que debes hacer entonces lo que Dios está diciendo si vas a avanzar en mi propósito si vas a moverte en mi plan no te vayas por el camino de tu razonamiento no te vayas por el camino de la carne yo no tengo short cuts los llevó por el desierto porque ahí iba a enseñarles qué era la provisión de Dios qué era la protección de Dios piénsalo 40 años y dice la biblia si tú lees el salmo 105 el salmo 107 no hubo en sus tribus enfermo imagínate 40 años y nadie se enferma su ropa no se gastan o sea todo eso era para que ellos dijeran wow el Dios que estamos sirviendo al Dios que estamos siguiendo el Dios que nos sacó es único es poderoso es el verdadero Dios lo que Dios quería era enseñarles a ellos un aspecto de quien realmente Dios era por eso amado hermano en esta mañana ojalá que tú puedas entender esto decir de veras porque es que estoy en la casa de Dios cada domingo cada miércoles porque vengo porque vengo a las moradas de Dios porque vengo a la habitación de Dios porque vengo a rendirle adoración a Dios por quien él es y por lo que él ha hecho en mi vida es importante entenderlo y fíjate bien cuán preciosas son tus moradas en otras palabras el salmista amaba la casa de Dios fuera una tienda movible en el desierto llamado tabernáculo o fuera el magnificente templo de Salomón valorado hoy en día aproximadamente en tres o sea algunos dicen seis billones de dólares era una estructura monumental pero Dios estaba diciendo no es tanto el templo lo importante es quien está en el templo o sea es mi presencia el salmista no iba para ver la estructura del templo para decir wow mira cuánto oro hay aquí oh mira qué imágenes tan maravillosas no él iba anhelando la presencia de Dios entonces es importante esto y te acuerdas que Dios había dicho háganme un tabernáculo en el desierto para que yo habite en medio de ellos notas esas palabras el señor no quiere estar en un rincón en su casa en una orilla allá atrás no él reclama el lugar central en su casa el lugar de adoración porque a eso hemos venido no es que ay se nos olvidó íbamos a adorar a Dios no ese es el motor principal de la vida de un creyente a eso venimos a la casa de Dios es bueno establecer relaciones con otra gente aquí en la casa de Dios saludar a fulano sutano qué bueno que te veo me da gusto verte etcétera etcétera pero eso no es nuestro objetivo primario el objetivo primario es venir adorar a Dios a deleitarnos en su presencia porque te lo digo cuando salgas de aquí no es el saludar al hermano no es el lucir tu ropa lo que te va a dar victoria allá afuera es la presencia de quien va contigo en tu corazón por eso los hijos de Coré entienden esto y dicen realmente es preciosa y lo consideraban algo bello algo hermoso cuan preciosa esta expresión se traduce que querida en la casa de Dios que amada o sea es un lenguaje poético recuerda salmos es un libro poético es algo que hace que el salmista o que los hijos de Coré sean hasta cursis en su expresión de Dios se vale se vale decir te amo tanto Dios que bella es tu casa que amada es tu presencia porque era un derramar el alma en la misma presencia del Señor él había expresado en el salmo 27 4 una cosa he demandado al Señor o le he pedido con desesperación cual es que esté todos los días de mi vida en su casa después lo puede leer en su casa para adorar fíjate bien no para saludar a la gente no para criticar al coro no para ver quien vino quien no vino no para adorar quiero ir a su casa para adorar quiero estar en la casa de Dios para adorar y luego que dice para contemplar su hermosura y para inquirir para investigar en el templo la palabra para aprender para conocer que dice su palabra ese es el deseo de cada persona que debe de marcar nuestra vida en este día cuán bellas preciosas amadas son tus moradas él nos dice en realidad que eran preciosas ¿por qué? porque esta expresión manifiesta un sentimiento hasta cierto punto que era inexpresable dime cuántas palabras tú puedes decirle a alguien para expresar que lo amas fíjate bien nuestro idioma te amo te quiero te aprecio ayúdenme te adoro se nos acabó el español cuatro palabras y ya se nos acabó el idioma o sea hay cosas la idea es esta hay cosas que realmente no se pueden expresar a veces un abrazo a una persona habla mil palabras sin que la boca se abra entonces lo que Dios está diciendo cuando vienes a mi casa recuerda no es tanto una actitud verbal aunque se expresa pero más bien es una actitud de tu corazón hacia mí un corazón inclinado a su presencia por eso el salmista dice cuán hermosa anhela mi alma fíjate bien la apreciación del salmista por la casa de Dios no era simplemente porque era hermosa no era el enfoque en lo externo sino su alma deseaba la casa de Dios y aún se desmayaba cuando se le negaba el privilegio de encontrarse con Dios entre su pueblo David nunca pierde el propósito principal de su vida David lo sabe y siendo un hombre apasionado por la presencia de Dios recibe de Dios mismo la encomienda de hacer de Israel aún de Jerusalén la capital mundial de la adoración se acuerda que dice la Biblia de Sion saldrá la ley iban a Jerusalén a adorar a Dios con cánticos venid subamos a la casa del Señor cantando había lo que le llaman la Biblia en el libro de los salmos salmos de ascenso es decir mientras iban caminando hacia arriba hacia la casa de Dios iban cantando ahora es esta nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios venimos cantando o venimos renegando chihuahuas no quería ir pero tengo que cumplir soy diácono como un hombre una mañana se levanta y le dice le dice a su mamá sabes que mamá no quiero ir a la iglesia hoy como que no quieres ir a la iglesia hoy no 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 es que mira la verdad ahí casi nadie me quiere vamos por eso no quieres ir a la iglesia no 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 la gente ni me pelan ahí en la iglesia ni nada y le dice tienes que ir y dice a ver dame una razón porque tengo que ir le dice la mamá te voy a dar tres razones porque tienes que ir número uno porque soy tu madre ese lenguaje es muy convincente vas porque vas hijo soy tu madre número dos eres un hombre de 50 años te portas como un niño y tres eres el pastor o sea dices si no hay otra razón más que esa pues vámonos verdad pero David no necesitaba esas razones ni que la mamá no hubiera traído David tienes que ir hijo te ungido el profeta Samuel no David anhelaba se desmayaba por estar en la casa del Señor que tremendo entonces él se da la tarea de establecer un sacerdocio de adoración continua en el tabernáculo de David fíjate lo que dijo David cada segundo del día cada minuto del día va a haber adoración en la casa de Dios tú podías ir al templo o al tabernáculo o a cualquier lugar más en el templo podías ir a las 12 de la noche a las 3 de la mañana a las 8 de la mañana a las 2 de la tarde a las 8 de la noche y siempre iba a haber alguien que estaba alabando a Dios imagínate léelo en la Biblia él establece adoración continua en la casa de Dios ahora entiende lo que te digo ese era en el templo que dice la Biblia en Corintio acerca de nosotros vosotros sois que el templo wow que está implicando adoración debe de marcar tu vida 24 horas al día tú eres el templo antes Dios radicaba en el templo hoy vive habitaré en ellos si él está en ti por eso adoración debe de marcar tu vida de una manera especial por eso era un sentimiento profundo no todo amor es tan grande como para el hacer lo que anhelamos ningún anhelo es tan grande como para hacer que desmayemos pero el salmista decía si no voy a la casa de Dios me muero ¿se acuerda usted como David expresaba? como el siervo Brahma clama clama grita por las corrientes de las aguas así clama mi alma ¿por quién? por ti o Dios ese es el asunto del libro de los salmos es que tanto que tanto anhelas deseas alabar a Dios estar en su presencia pero este salmo es la perla porque siendo nuestro anhelo principal es anhelar desear estar en la casa de Dios estar en comunión con Dios ser la casa de Dios ser la habitación de Dios expresar las alabanzas de Dios a un anhelo con ansia o he preferido me encanta el verbo hebreo casat casat significa desear algo con vehemencia ¿sabe lo que es la palabra vehemencia? se parece a demencia pero es estar loco por la casa de Dios que tu pasión se compare con una locura espiritual por estar en la casa de Dios es decir Dios tu presencia me vuelve loco pero loco sano que la iglesia llega a ser el manicomio de los locos de Dios de aquellos que vienen a adorarle con vehemencia que no me importa quien adore o quien no adore que no me importa quien cante o no cante yo vengo porque mi vehemencia es adorarle a Él eso marca mi vida es importante entonces lo que está diciendo el salmista anhelo me desmayo pierdo el sentido es lo que esta palabra casat significa pierdo el sentido tengo una agonía mental extrema por la presencia de Dios esta expresión puede parecer dura para algunos llamar esto el apetito de Dios hambre de Dios anhelo de Dios wow y luego que los atrios del Señor no te imaginas apenas vamos en el verso 1 ya se me acabó el tiempo pero miren lo que dice atrios del Señor ustedes saben bien si ustedes un día ven en su Biblia o en documental el templo básicamente estaba dividido en tres secciones en el antiguo testamento el tabernáculo constaba de tres áreas uno era principal el lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio de expiación por todo el pueblo de Israel el otro era el lugar santo donde solamente tenían acceso los sacerdotes nadie más y el otro era el atrio donde la gente de afuera venía y traía sus ofrendas el sacerdote lo tomaba en la puerta venía al altar de incienso y luego sacrificaba el animal si era un cordero para el holocausto el sacrificio si era una tórtola un palomino lo quemaba y luego iba y se lavaba en la fuente de metal y luego entraba al lugar santo para poder entrar al lugar de intercesión al altar de bronce que estaba ahí para orar interceder por el que había traído el sacrificio pero la mayoría de la gente estaba afuera ahí y lo que dice David por lo menos quiero estar en el atrio o sea anhelo tanto la casa para mí dice yo soy un rey yo no soy un sacerdote yo no tengo el permiso de Dios para entrar al lugar santo ni al lugar santísimo imagínate yo me conformo con estar en el atrio imagínate alguien que diga no puedo entrar aquí adentro pero déjenme estar ahí en el lobby de la iglesia entonces David decía el atrio para mí me satisface porque cuando la cortina se abría y podía él podía ver chispazos de la gloria de Dios eso me satisface que así sea nuestra pasión nuestro anhelo nuestro deseo es simplemente estar en los atrios del Señor en otras palabras ahí es lo que él estaba diciendo deseo los atrios del Señor era en otras palabras bonito para él hermoso alabar a Dios con todo el corazón ahora fíjate bien es bueno alabar a Dios a solas en tu casa en tu devoción personal cantarle a Dios pero que lindo cuando vienes y unes tu voz a docenas de personas alabando a Dios cantando a Dios una adoración corporal cuando dices wow me uno a gente con un corazón igual al mío apasionado por la presencia de Dios esto es lo que David está diciendo es bonito alabar a Dios la casa era querida y deseada por parte del salmista ¿por qué? porque era el lugar donde él se encontraba con la presencia de Dios ¿por qué tengo que estar en la casa de Dios? porque ahí yo vengo a encontrarme con la presencia de Dios no solamente traigo la presencia de Dios sino la presencia de Dios en realidad puede ser transmitida a aquellos que se reúnen conmigo para que ellos puedan percibir mi corazón de adorador es algo importante hermano por eso mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo dos cosas corazón y carne en el hebreo la palabra corazón básicamente incluía mente pensamiento ¿se acuerda se acuerda que la Biblia dice como el hombre piensa en su corazón no dice piensa en su mente como el hombre piensa en su corazón así es él en otras palabras corazón la mayoría de veces se usa para referirse a mi mente en otras palabras mi corazón mi mente mi pensamiento y mi carne o sea cuando yo entro a la casa de Dios estoy consciente mentalmente de que vengo a adorar a Dios me está siguiendo en romanos del apóstol Pablo dice lo siguiente ¿sabes qué? traer vuestro culto racional vuestra adoración racional racional es pensante que sepas lo que estás haciendo que sepas a quien estás adorando que sepas por qué estás adorando entonces lo que decía mi corazón o sea te adoro Señor con mi corazón con mi mente puedo conceptuar quien tú eres que has hecho por mí que sigues haciendo por mí como te manifiestas en mi vida y luego mi carne ahí está el problema a veces nuestra carne es la que no quiere no es cierto vamos a la casa de Dios espérate acá todos llegan tarde y déjame decirte de paso mira llegar tarde a la casa de Dios es un insulto a quien es él píntala como quieras pero mi deber es decírtelo llegas tarde a la casa de Dios es una falta de respeto a quien es Dios yo te aseguro mañana tú no llegas ni cinco minutos tarde a tu trabajo más los que ponchan tarjeta porque hay alguien que está checando esas time cards después de cinco tardanzas o tres ¿qué pasa? o te vamos a rebajar de tu salario o búscate otra chamba sí o sí es la verdad pero en la casa de Dios que al cabo Dios se entiende como diciendo lo tomamos so lightly so superficialmente que Dios perdona todo no Dios demanda todo si tienes la costumbre mala costumbre de llegar tarde levántate media hora más temprano así como mañana vas a poner tu reloj a las cinco de la mañana y entras a las seis y media sí porque quieres llegar a tiempo oh pero es que pastor usted no sabe allá me pagan aquí no te pagan ¿verdad? Dios no te paga ¿quién te dio la fuerza para levantarte de la cama? ¿quién te dio la habilidad para poder abrir los ojos y ver a tu alrededor? para que te pudieras bañar es Él lo que es somos mal agradecidos cuando no respetamos a Dios se va a decir ouch ya había algunas esposas con tu culpa no eres tú te tardas ahí poniéndote las pestañas pixies ahí ok entonces lo que está diciendo carne y corazón porque a veces en tu mente sabes que estás adorando a Dios pero tu mente no se ha dado cuenta así estamos adorando a Dios órale cuerpo muévete así verdad es decir es una combinación ven con todo adorar a Dios ok y luego dice mi corazón y mi carne cantan con gozo la palabra en cuestión indica un clamor fuerte no necesariamente uno alegre cantar con gozo significa expresar con júbilo miren lo que es el salmo 17 1 en realidad la palabra es gozo alegría es exuberancia cantar cantar exuberantemente aunque fuera de tono tú cántale a Dios ok lamentaciones 2 19 quiere decir clamar fuerte así como cuando un niño llora de hambre con todas sus fuerzas como llora un niño cuando no le dan de comer el chiquillo llora porque y la mamá la da de comer no tanto porque ame tanto al chiquillo sino porque quiere que se calle la boca ya cállate ahí va el jinkel biberón o la pacha lo que quería era comer así venimos a Dios Señor anhelo ya hay hambre aquí está órale que bueno ya así deberíamos de venir a la casa de Dios que nuestro clamor de gozo sea vemencia por recibir lo que anhelamos de Dios no puede haber más pasión en un estado deportivo en un estadio deportivo o en un antro que en la casa de Dios a veces nos ha tocado ver que están viendo el clásico y mira los brothers aquí en la iglesia las momias de Guanajuato son pobres pero en la casa ¡eh gol! ¡dale, dale, dale! ¡sí que pasó! dices tú ¿vive este cuate? ¿sí? pero aquí en la iglesia tenemos que decirle levántate tú que duermes ¿qué quiero decir? David entendía ojalá que lo captes mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo ¿se acuerda por eso David cuando adora a Dios y danza enfrente del pueblo y todo y la esposa está haciendo el ridículo viejo no te da vergüenza mira se te cayó el pantalón ¿qué tiene? para la otra a que se me caiga el calzón pero voy a adorar a Dios David está diciendo con gozo con exuberancia alabar el nombre del Señor ok es importante en otras palabras él amaba tanto la casa de Dios porque amaba al Señor de la casa tu pasión por el Señor determina tu nivel de pasión por la casa de Dios estar en su casa vamos al verso número 3 fíjate bien satisfacción en la casa de Dios ¿qué dice el verso 3? aún el ave otra versión dice el gorrión y ahorita menciónelo y márquelo porque ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos tus altares oh Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío cuán bienaventurados son los que moran en tu casa continuamente te alabarán esto tiene 10 lecciones increíbles gorrión quizás el salmista mira las aves salmista era muy contemplativo recuerda que dice voy a la casa para contemplar le he dicho en ocasiones cuando tú entras a un museo de arte no puedes ir en el museo y ver las paredes con los cuadros de Van Gogh ahí de pintores de renombre estatuas de Miguel Ángel de Leonardo da Vinci y no puedes ir a un museo y decir ay que bonito está todo vámonos ya vi todo tú llegas y dices a ver a ver ay jole que bonito mira detalles y es lo que está diciendo David cuando llegues a la casa de Dios contempla y él contempla dice mira los gorriones como hacen refugio en el templo pero hay otra cosa importante el gorrión en realidad estas dos aves gorrión y golondrina eran de las aves más insignificantes que había en aquel entonces no está diciendo un águila real un gorrioncillo pájaros comunes que no valían ni vamos a decir 50 centavos de dólar pero él estaba diciendo aún los más insignificantes pueden hacer su morada en la casa del Señor o sea estar aquí no es para gente que son o doctores en esto o tienen su grado universitario no cualquier persona con un corazón sencillo puede venir y decir vengo a adorar a Dios vengo a servir a Dios tal vez no sé leer y escribir mi papá allá en el rancho me mandó a trabajar al campo cuando tenía 5 o 6 años de edad no me dio chance de estudiar pero no importa anhelo estar en la casa de Dios vengo a adorar a Dios aunque no sepas pronunciar bien las palabras pero vienes a adorar a Dios es lo importante donde poner sus poñuelos esto es clave hermano que serían los poñuelos de las aves sus hijos es decir yo vengo a la casa de Dios tal vez soy gorrioncillo de pecho amarillo pero vengo y traigo mis poñuelos a la casa de Dios traigo mis hijos a la casa de Dios traigo mi familia a la casa de Dios quiero que ellos tanto como yo adoren a Dios conozcan la presencia de Dios sepan estar donde Dios habita desarrollen hambre vemencia deseo anhelo por la presencia de Dios eso es lo que marca tu vida yo quiero que mis hijos crezcan en la atmósfera de la casa de Dios ahí ponen sus poñuelos que mejor lugar para establecer y cimentar a tus hijos a tu familia que en la casa de Dios nos preocupamos por establecernos muchas veces en un buen trabajo yo quiero que mi hijo consiga un buen trabajo o que estudie una buena carrera que esté en una buena universidad o que mi hijo esté en una buena escuela o que haga un buen deporte nos preocupamos tanto por eso pero nos preocupamos porque haga su morada en la casa del Señor que haga su habitación en los atrios de la casa del Señor es tu responsabilidad como padre inicial que ellos aprendan a vivir en la casa de Dios amén amén la palabra hebrea para altar me encanta en tus altares sé que el salmista dice quiero que vivas en el altar altar en la palabra sebak se usa 162 veces y totalmente se refiere oye bien a un sacrificio que establece comunión entre Dios y aquellos que participan del sacrificio o sea altar habla de establecer una comunión y relación directa con tu Dios yo vengo a ofrecer algo te lo digo en occidente hemos cambiado el significado de altar completamente aquí en occidente el altar diríamos esto es el altar donde la gente viene a orar aquí la gente viene a recibir oh quiero que oren por mi estoy enfermo señor ten misericordia de él toca su cuerpo oh quiero que oren por mi porque estoy en un problema tengo una corte el día de mañana oh señor ayúdalo sé tu su juez su abogado ahí en la corte bla 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 ok aquí vienes a recibir en aquel tiempo cuando sabían que alguien iba a llevar una ofrenda al altar que le iba a pasar esa ofrenda él no se la regresaba con él que le pasaba la ofrenda la destruía en el altar la quemaba en el altar o sea no era para que te la llevaras era para entregarla y lo que está diciendo aquí tus altares es yo voy a tu altar señor pero hacer entrega total de mi vida no para irme como entré no para irme como llegué es para irme transformado porque algo murió pero algo cobró vida en tu altar aquí deme un minuto más sé que se me acabó el tiempo pero vaya al verso 6 ojalá que en un futuro tengamos oportunidad de analizar el otro verso es que esto está riquísimo I'm sorry escogí un salmo bastante cargado de cosas pero mire el salmo el verso 6 pasando por el valle de Baca déjame decirte algo sobre este verso la palabra Baca viene de una palabra hebrea que es Habaca esta palabra tiene dos significados los cuales están bien relacionados entre sí uno era lágrimas y dolor por eso unas versiones dicen pasando por el valle de qué de lágrimas sufrimiento angustia se ha dicho que este mundo es un valle de lágrimas ¿sí? tenemos que diariamente gente que confronta dolores angustias desesperaciones situaciones difíciles en su vida es un valle de lágrimas tenemos que llorar a veces pero la otra definición de la palabra Baca quería decir árboles de bálsamo que lindo ¿qué es el bálsamo? lo que mitiga la herida lo que mitiga el dolor pero fíjate lo tremendo del verso atravesando el valle de Baca o sea valles no son para quedarnos valles no son para vivir en ellos valles son para atravesarnos para aprender una experiencia para conocer a Dios en una manera diferente para experimentar su gracia de una manera especial pero para llegar al otro lado I'm just passing through atravesando el valle de lágrimas ese árbol tiene una característica muy especial cuando el viento sopla la presión empieza a researse contra el árbol el tronco empieza si pudiéramos llamarle así sangrar ¿ha visto algunas ramas de árboles que usted le corta y suelta unas gotitas de líquido blanco o de color empieza a sangrar fíjate bien entonces ese árbol hasta que forma una fuente o estanque donde los animales sedientos pueden venir y beber en otras palabras vaca llega a ser un lugar de reconstrucción en tu vida un lugar donde llegas al final de tus propios recursos para conectarte a los recursos de Dios vaca es un tiempo cuando se apaga la luz y quedas oscuras en desesperación es un tiempo cuando parece que todo lo que Dios te ha dicho a tu vida te ha prometido no se va a cumplir cuando puedes decir como José en el pozo en la prisión Dios te prometas Dios dice viene pero vaca es un lugar intermedio de proceso vaca es un tiempo donde parece que no hay crecimiento que no hay resultado en lo que estás haciendo parece que el diablo tuvo victoria pero lo que puede parecer como un tiempo de desesperación y maldad en realidad está diseñado para ser un tiempo de regar esas áreas secas en tu vida esas áreas que van a convertirse en una fuente para que pueda administrar efectivamente a otros un día el señor le dice a Pedro Pedro el enemigo te va a zarandear como a trigo ¿se acuerda? hay un valle de vaca que vas a tener que pasar Pedro pero una vez que lo cruces ven y conforta a tus hermanos vaca esa es la intención las lecciones que aprendes en vaca van a bendecir otras vidas cuando mires otro que está pasando no te apures brother estuve donde estás tú mira donde estoy ahora que la gracia de Dios me sostuvo la presencia de Dios me ayudó Dios me guardó y él lo va a hacer contigo también por eso amado hermano vaca es un lugar destinado a ser transformado con victorias cada experiencia en vaca dolor persecución prueba es una alarma que te deja ver que el bebé está a punto de nacer son los dolores de parto del nacimiento del propósito de Dios para tu vida no reniegues vaca aprende las lecciones y comunícalas a otros y crece en la experiencia amén atravesando lo convierte conviértelo dile a la persona que está a tu lado convierte tu valle en un manantial amén ponte de pie gracias señor padre en este día de veras tu palabra es rica tu palabra es admirable tu palabra es maravillosa que podamos aunar nuestro corazón al del salmista y poderte decir señor de veras anhelo la presencia que hay en tu casa deseo estar en tu casa Dios renueva en mi corazón esa pasión por anhelar tu casa quiero vivir en tus atrios quiero adorarte en mi mente en mi corazón y mi cuerpo porque son tuyos señor y padre cuando llegue a vaca cosas van a cambiar en mi vida transformaciones van a ocurrir reconstrucción va a ponerse en práctica porque señor tu presencia me cambia de gloria en gloria iré de poder en poder y veré la manifestación de tu presencia en mi vida cada minuto padre lleva tu pueblo en esa victoria que solo recibimos en vaca lleva tu pueblo cargado en su corazón con toda la pasión que tú le puedes dar ensancha nuestro corazón para poder captar recibir tu presencia en una mayor dimensión lo pedimos en el nombre de Jesús quien es nuestro señor y salvador y el pueblo de Cristo dice amén Dios me le bendiga saludos a todos los que puedan abrazos a los que puedan y que Dios le dé una semana plenamente bendecida amén